Lo único que nos faltaba por ver, tropas mexicanas operando en territorio norteamericano. Contingentes militares de nuestro país, por mar y por tierra, ocupan ya sus posiciones en suelo estadounidense. Su misión es la de apoyar a las víctimas de una tragedia de proporciones verdaderamente incalculables. Además, Katrina hizo lo impensable. Este huracán devastó, destruyó una de las ciudades más importantes y populares de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, con Nuevo Orleans en peligro de desaparecer, soldados y marinos mexicanos ayudan al gigante derrotado llevando a su propia casa, que tan mal ha tratado y tanto se ha cerrado a los mexicanos, comida, medicinas, curaciones y alientos. El plan DN3C, que también ha operado en auxilio de la población civil en México, con todo honor y dignidad, se internacionaliza y hoy sirve para apoyar a quien menos esperaba. ¿Qué tendrán o se atreverán ahora a decir o hacer los grupos anti-mexicanos que precisamente habitan no lejos de la zona de desastre? Opinión en imagen, Carlos Humberto Toledo, Pedro Ferriz de Con, poniendo a México en la misma sintonía. Pedro Ferriz de Con, el número uno de la radio en el país, 6.45 a 11 de la mañana, poniendo a México en la misma sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Está usted escuchando. Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas. Imagen. Está usted escuchando. Imagen. Poniendo a México en la sintonía. Imagen. Poniendo a México en la sintonía. Imagen. Usted y ella ya se conocen. Adela Michas, la periodista más reconocida de México en Imagen Informativa. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Por Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. ¡Gracias! 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 Gracias.